Este verano fue muy interesante para el club. En los tiempos que estamos, bueno, pues los socios, es difícil mantener la afluencia de gente en el campo y demás. Pero la verdad es que fue un verano muy bueno. Yo, desde que yo estoy ahí, comparado con el año pasado, fue mucho más fuerte las competiciones. Muchísimos más competidores en todos los torneos. Muy buenos torneos y al final con eso consigues que participe mucha gente. En el torneo que organizo yo, en el del Cadimaster, hubo unas 128 personas. En el de Bienvenido, el Técnicas del Cable, también superamos los 100 participantes. Y, bueno, en casi todos los torneos del mes de agosto estuvimos entre los 90 y los 110 jugadores. Y eso, para nuestro club, para nuestro campo, digamos que es el tope de gente que podemos acoger casi. Después de este mes de descanso, septiembre siempre es el mes un poco más flojo, porque también hay que hacer trabajos en el campo. Se pincharon todos los grines, ahora mismo están pinchados. El campo está abierto, pero con los grines en arenaos. Y este trabajo siempre se hace en septiembre, para luego afrontar otra vez de nuevo la temporada de invierno, la liguilla de invierno, que empieza ya este próximo fin de semana. Que abriremos el campo con nueve hoyos. Tenemos 11 hoyos, pero dos de estos estarán todavía pinchados. Pero como tenemos un recorrido alternativo homologado, podemos jugar la liguilla con nueve hoyos. Jugaremos nueve de primera vuelta, nueve de segundo, para un total de 18. Y la liguilla, el año pasado funcionó muy bien. Tuvimos bastante gente, más de la que esperábamos. Y no vamos a cambiar gran cosa. Seguimos con la salida a las 10 de la mañana. Hacemos inscripción previa para poder valorar la gente que vamos a tener, la ocupación que vamos a tener en el campo, para también permitir a los socios que no quieren competir, que puedan jugar libremente, fuera de la competición. Los precios se mantienen, van a ser 10 euros para los socios, y los no socios, 15 euros. Esto es la temporada baja, digamos, que se mantiene desde ahora, desde octubre hasta junio. Semana Santa es aparte, ya hay torneos aparte, ya tiene su propio Grinfi, como los demás torneos patrocinados. Y los premios, también vamos a seguir la misma línea. Estamos hablando con más gente, gente de la zona que quiera no colaborar, no le pedimos nada. Simplemente las empresas que colaboraron hasta ahora, el Viejo Pescador, Abredo, la Chacinería de las Rodas, son todo empresas de la zona que nos interesa. A nosotros nos interesa que la gente de aquí las conozca, y a ellos, o sea, nos interesa a todos. Se conoce el club con sus premios, y a ellos conocen su empresa. No les pedimos que nos regalen nada, simplemente que colaboren con nosotros como buenamente puedan. Nosotros vamos a ayudarles también en todo lo que podamos. Entonces, eso, todas las empresas de la zona que quieran unirse a los mismos establecimientos hoteleros, restaurantes y empresas de la zona que les interese publicitarse por medio del club, también lo pueden hacer mediante esta liguilla de invierno. El número de competiciones van a ser como el año pasado. Son 17 pruebas puntuables, de las cuales se eligen las 10 mejores. Todo aquel que no pueda jugar toda la liguilla, pues tiene la opción de descartarse de 7 tarjetas. Aún así, todas esas son válidas para Handicap y para Handicap Nacional. Para este año tenemos previsto también darle un empujón fuerte a la escuela infantil. Este año nos funcionó muy bien, tuvimos un torneo infantil en verano muy bueno, en el que ya tenemos niños que empezaron con nosotros, niños de la zona que ya están jugando, pero todavía vemos el golf un poco lejano a la gente de aquí, a la gente de la zona. La gente no lo conoce, no lo prueba demasiado y lo que pretendemos es que la gente venga, lo vea, lo pruebe y se va a quedar porque a todo el mundo le gusta. Está un poco lejano, tenemos un poco la imagen de que el golf sigue siendo elitista, pero hay que verlo y probarlo para conocerlo bien. Y con los niños pretendemos, pretendemos, no, ya hablamos con los ayuntamientos de la zona para que los ayuntamientos nos ayuden a acercar este deporte al pueblo y que lo prueben. Siendo una escuela municipal, por llamarle de alguna manera, creemos que los niños de los colegios de la zona al menos lo probarán y si lo prueban, pues muchos les gustará y seguirán practicando este deporte que es muy sano y muy fácil de practicar, teniendo sobre todo un campo como tenemos aquí al lado y las instalaciones que tiene y las condiciones que se encuentran.